Las mujeres somos la mitad de la población. Tradicionalmente hemos asumido las tareas de la casa, el cuido de los hijos e hijas, de las personas adultas mayores y con discapacidad, siempre relegadas a la retaguardia de los hogares, de lo privado y aun cuando accedemos al espacio público conservamos estas responsabilidades. A pesar de los avances conseguidos, la posibilidad de acceso a oportunidades y derechos se mide en términos de discriminación y violencia. En el espacio laboral, mundialmente una de cada dos mujeres en edad de trabajar está fuera del mercado. En Costa Rica, solo el 45% de nosotras está en el espacio laboral, por lo que se desaprovecha el talento y la capacidad mundial de 700 millones de mujeres. Una de cada tres mujeres ha sufrido alguna vez o violencia física, psicológica, sexual o patrimonial, o todas juntas. En los últimos 10 años, 282 mujeres murieron en manos de los hombres quienes prometieron respetarlas. Lograr las autonomías física, sexual, política y económica es la deuda histórica y ética con las mujeres. Si participáramos igual a los hombres, la riqueza mundial aumentaría en más de un 26%. Por esto, junto con el presidente Luis Guillermo Solís Rivera, impulsamos acciones nacionales e internacionales. Él preside el panel de alto nivel para el empoderamiento económico de las mujeres de las Naciones Unidas, que propicia acciones para potenciar la igualdad y la equidad. Desde el primer día, la Administración Solís Rivera se propuso impulsar sus políticas públicas con un enfoque de derechos humanos. Y así ha sido. Un ejemplo es la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza, Puente al Desarrollo. Su implementación es muy importante, porque en Costa Rica, la pobreza tiene rostro femenino. Más de 62 mil personas de la estrategia son mujeres, y de ellas, más de 21 mil son jefas de hogar. Avanzamos con compromiso y convicción, propiciando una democracia para la equidad en la que todas las personas puedan mirar hacia el futuro en igualdad de oportunidades y sin exclusión. El camino es largo y lo estamos recorriendo. Por eso, trabajamos en reducir las brechas entre hombres y mujeres. Y haciéndolo, apostamos por una sociedad más justa e inclusiva. Preparamos a las mujeres para que sean dueñas de sus vidas, crean en sus capacidades y abracen el desarrollo al que tienen derecho mediante una sólida plataforma de articulación institucional. Estamos brindando formación humana para reforzar su autonomía, para una vida libre de violencia, para que les permita ejercer el control de sus vidas mediante el conocimiento en temas como derechos humanos, emprendimientos, organización, liderazgo, salud sexual y salud reproductiva. La Administración Solís Rivera tiene clara la ruta de trabajo para insertar a las mujeres en la economía y mejorar nuestras condiciones y el respeto de nuestros derechos humanos. Y lo hacemos a través de distintos programas. El programa FOMUJERES entregó 4.177 millones de colones a más de 3.700 mujeres organizadas en cooperativas y asociaciones productivas para sus emprendimientos. 11.000 mujeres reciben capacitación y acompañamiento en las ferias de mujeres empresarias que realizamos en todo el país. El programa EMPRENDE da apoyo técnico a 995 micro y pequeñas empresas de mujeres. Avanzamos Mujeres impartió cursos en formación humana y empoderamiento a 6.700 mujeres en condiciones de pobreza. Ahora, las mujeres trabajadoras domésticas, que solo trabajan por horas, pueden ser aseguradas saliendo de la informalidad y accesando la salud y un derecho a pensión. 14.800 mujeres en los últimos tres años han recibido asesoría legal, psicológica y telefónica especializada en violencia. 2.500 mujeres y sus hijos e hijas en alto riesgo de femicidio han sido protegidas en nuestros albergues. Creemos que el desarrollo sostenible al que aspiramos en esta Costa Rica no es desarrollo ni sostenible sin las mujeres. En esto trabajamos fuerte. Mujeres, un abrazo en el Día Internacional de las Mujeres, un reconocimiento a nuestra fuerza y nuestra energía, y un llamado a la Alianza para que nuestras voces sean cada vez más fuertes. Por una ciudadanía mejor informada, visite gobierno.cr Mujeres, un abrazo en la ciudad de 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 la ciudad de